Esta vez vamos a hablar, supuestamente, del mejor amigo del hombre, como se lo dice, a ese animalito, a ese cachorrito, como usted quiera llamarlo, que definitivamente es la alegría de nuestros hijos, nos cuida el hogar, tantas situaciones tan bonitas que tiene, pero lamentablemente en nuestra capital volvemos a tener conocimiento de maltrato, de biocidio, y esto se llama mucho la atención. La gente de APAPANDO, la asociación protectora de animales de PANDO, está presente acá, parte de la directiva, una voluntaria también, y justamente quieren hacer sentir la preocupación de estos hechos lamentables, que definitivamente, aunque sea un animal, pero no, tienen su derecho también, y el hecho de matarlo, todo esto, hace que nos preocupe a todos, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a conocer detalles de todo esto, lo que está aconteciendo en nuestra capital. Fernanda Gómez, Lenín Coimbra, muy buenos días, bienvenidos a la revista. Muy buenos días, don Al, agradecer por el espacio que nos está brindando en su prestigioso programa. Bueno, Fernando también, de la misma manera, bienvenida. Gracias, buen día. A ver, bueno, yo ya hice el preámbulo, ¿no? Porque, desgraciadamente, estamos atravesando situaciones increíbles en lo que se refiere al tema de genicidios, que es una situación negativa, ¿no? Pero ahora ya estamos también hablando de lo que está pasando con los animalitos. A ver, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que se tiene? Vemos muchos animales en la calle, ¿no? También, eso también. O sea, ¿qué pasa? ¿Hay colaboración de las autoridades? ¿Cómo es? ¿Cuál es el panorama? A ver, en pocas palabras. Bueno, resumiendo, Ronald, la alcaldía cobijeña se aplazó. El tema de los animales, lamentablemente, se aplazó. Porque nuestra alcaldesa nos prometió echar este año a funcionar el albergue municipal, cosa que hasta ahora nada. Tenemos otras reuniones con la alcaldesa, periódicamente, y ella nos designa a sus asesores. Sus asesores se pasan la bola entre el uno, entre el otro, y están así, dilatando la cosa, ¿no? Mientras tanto los animales en la calle, mientras tanto los animales muriendo, mientras tanto los animales transmitiendo enfermedades zoonóticas, y así, y así va la cosa. Lamentablemente, parece que lo del albergue municipal, por en cuanto, es solamente una promesa política, nada más. Bueno, es bastante duro, ¿no? Esto es lo que estás haciendo conocer. Pero, Fernanda, ella es voluntaria. ¿Qué es lo que ves y cómo ves este panorama que tenemos? También es importante, ¿no? La voz de una mujer también. Es lamentable, la verdad, es muy lamentable, porque lo que más necesitamos es apoyo. Somos una... Somos un montón de gente que necesitamos ayuda, porque son demasiados casos. La verdad es que por día se recoge gatitos recién nacidos, no hay lugares, hay voluntarios que están llenos. Estamos buscando la solución. Y no tenemos el apoyo a la autoridad, como dice mi compañero aquí. Y lo que queremos es que nos ayuden, porque ellos no tienen voz. Ellos no tienen voz, nos tienen a nosotros y somos nosotros que tenemos que defendernos. Y es eso. Ahora, ¿qué tipo de ayuda? Para que la gente entienda también, porque yo sé que hay gente que tiene un corazón grande y quiere, ¿no? Quiere los animalitos y también por ahí también les puede ayudar, ¿no? Pero, ¿qué tipo de ayuda se necesitaría? Lo que siempre hemos pedido es la ayuda de un albergue. Un albergue, necesitamos también comidita, esas cosas, ¿me entiendes? Porque hay veces la economía en casa no es buena. Pero sí o sí necesitamos la ayuda, la ayuda de la población, la ayuda, la verdad es que la población ayuda. Pero también de las autoridades, que se hagan ver, porque en sí necesitamos un albergue. Necesitamos dónde poner esos animalitos que se encuentran todos los días, porque todos los días hay un caso. Todos los días hay, o se abandonó un perrito, se abandonó un gatito. Todos los días está debajo de la lluvia, lo dejaron, lo lastimaron, lo chocaron. ¿Dónde vamos a meter esos animales si ya no hay dónde ponerlos? Y nosotros, de buen corazón, los que estamos, los voluntarios, hacemos de todo para tenerlos. Los ponemos en nuestra casa, nos acotamos, decimos, en el grupo, tenemos un grupo donde decimos... ¿Cuántos son en el grupo? Ah, ¿cuántos somos? Aproximadamente somos 60 voluntarios en el grupo. Pero lo que realmente trabajamos, así lo que nos usamos las manos, serán unas 5 o 6 personas. Ah, ya son pocas entonces, ¿no? Y a ver, en este momento, ¿qué cantidad de animalitos tienen? Mira, Ronald, en este momento... Están cuidando, están curando, porque me imagino que ustedes hacen de todo. En este momento, Ronald, nosotros tendremos más o menos unos 40 animales, que están a nuestro cuidado. Y están ellos en casa de acogida, a casa de acogida le llamamos a nuestros propios hogares, que nosotros ya albergamos los animales que podemos. Los rehabilitamos para darles una adopción. Lamentablemente estamos saturados. Estamos muy saturados, porque genera un gasto grande, veterinario, ración, esas cosas. ¿Y hay la ayuda de algún veterinario? Sí, bueno, los veterinarios nos hacen descuentos especiales. Infelizmente solamente son descuentos, rara vez nos hacen un... Una atención gratuita. Una atención gratuita, rara vez, más que todo son descuentos. Teníamos antiguamente una línea gratuita, para que las personas nos llamen y nos pidan ayuda para algún animalito, cualquier cosa. Infelizmente, Ronald, tuvimos que deshabilitarla. ¿Por qué? Porque eran infinidad de llamadas que nos hacían, inclusive hasta en la madrugada nos llamaban, sobre diversos casos referentes a los animalitos. Y, infelizmente, la unidad de zoonosis de la alcaldía daba nuestro número a las personas para que nos llamen y nos hagamos cariño a los animales en la calle. O sea, es obligación de ellos. O sea, qué cosa más ridícula. Y ellos le dan el número nuestro, personal. En vez de que sean, bueno, no, ellos deberían albergar, deberían dar la solución, ¿no? Exactamente. Creo que son... No sé si zoonosis no está bien enterado de cuál es su papel dentro del municipio, digamos. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es el rol que él juega, digamos, en la alcaldía? Parece que todavía no están bien ubicados en cuál es su papel. Es difícil decir eso. Seguramente voy a ganar enemigos por eso. Pero es la pura verdad. Claro, claro. No podemos, o sea, para el sol con un dedo, como se dice, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a lo grave, a lo grave lo que aconteció. Y esto, de verdad, uno no puede terminar de comprender qué adjetivo utilizar a tremenda situación. Llegar a un extremo de matar a un perrito, a golpes, bueno. A ver, ¿cómo es ese tema? ¿Qué es lo que pasó con todo eso? Es algo lamentable. Un familiar mío estaba el sábado a las 2 de la tarde retornando a su casa cuando se topa con algo lamentable. Un señor estaba por el aeropuerto donde trotan y agarró un perrito y lo hacía así contra el piso. Mi tía vio eso con un niño de 6 años, porque hay testigo, con un niño de 6 años, y lo miró como el señor estaba haciendo así, y lo botó al animalito al lado del aeropuerto, en el monte, sé que hay. Mi tía para y le dice, señor, ¿qué le pasa? Mientras que mi primito temblaba. Claro, ante tremenda situación. Tremenda situación. Y mi tía le dice, ¿qué pasa? Le dice, ¿por qué está haciendo eso? Usted no se meta. Usted no se meta. Usted no puede hacer eso. Y había dos personas más arriba del motocar, porque es un motocar rojo. Y la señora le dice, ¿usted no se meta? Le dice, yo no tengo ni para comer para criar estos animales. Mi tía le dice, señora, ¿pero para qué cría? ¿Para qué se hace responsable de un animal así? Y ella le dice, ¿usted no se meta? Esa foto que está rondando no es una foto sacada del Facebook, no es una foto descargada aquí. Fue una foto tomada en el instante. Fue una foto que ella le tomó al señor y el señor se le vino encima. El señor se le vino encima. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Ella estaba, así se puede decir, en shock. Y ella estaba con un niño. ¿Qué iba a hacer una señora con un niño? Lo que ella hizo fue retroceder. Y no pudo hacer más nada. Es que ella quedó traumada. Ella no me contó ese día a mí. Ella me lo contó al día siguiente. Al día siguiente yo reaccioné tras que me comentaron. Ese mismo, yo quedé indignada. Porque sabe que los animales no se pueden defender. Hay una foto que está circulando por las redes, ¿no? Sí. Me imagino que debe ser la persona que... Sí, sí. Esa foto es la que está tomada ahí. Ahí está la foto. ¿Esa es la foto? Sí, esa es la foto. Esa es la foto que fue tomada en el momento. Y esa es la que está saliendo en las redes, ¿no? Universo. Sí. Esa ahí fue. Y no, esa foto no fue descargada. Esa foto no fue descargada en ningún lugar. Esa foto fue tomada en ese momento, en ese preciso momento. Y el señor agarró y le quiso... O sea, prácticamente se podría decir, le quiso agredir a mi tía. Claro. Y yo creo que eso no se debe de hacer porque, ¿sabe qué? Los animalitos no se pueden defender. No, o sea, por más animalitos también tiene derecho a la vida. Tiene. No podemos sobrar de ese momento. No podemos. No podemos quitar la vida. Y de una forma cruel. Porque yo la uso cruel. Yo hago que eso no se debe de hacer. ¿Sabe por qué? Porque los animalitos, ¿qué maldad tienen? Son los mejores amigos del hombre. Claro, yo por eso decía, ¿no? Juegan con nuestros hijos, nos pidan la casa, nos hacen reír. No es grande renegar. Pero, a ver, uno no puede terminar de comprender hasta esa situación que le llega a una persona. Bueno, no sé. ¿Qué explicación nos puede dar? No sé. No nos contaría una idea a todo esto, ¿no? Sí. Y no, y la... Voy a informar que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias vamos a hacer... ¿Qué es lo que hicieron ya? A ver, ¿qué... Ahora han ido a la policía ya, ¿no? A ver, comentamos. Nos hemos contactado como asociación con la unidad de Pofoma. Estamos con ellos coordinando para poder llegar a identificar a esta persona. Y luego ponerle mano a las autoridades. Porque este crimen está contemplado dentro de la ley 700 como biocidio, ¿no? Entonces, vamos a tomar eso como parámetro para poner a este señor en manos de las autoridades. Claro. Es lo justo en todo el caso, ¿no? Pero que esto también sepa... Vaya direccionado a una reflexión para todos nosotros, ¿no? De que no, no podemos hacer eso. Y que si vamos a criar animalitos, bueno, ¿no? Sabemos a quién estamos metiendo, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta ese detalle. Al margen de ello, bueno, las autoridades respectivas llamadas también, mencionaste, ¿no? Que también hagan su trabajo porque definitivamente tiene mucho que ver con toda esta situación de los perros en las calles, todo eso. Pero al ciudadano también es culpable. No podemos decir que no, ¿no? A todos ahí aportar con nuestro granito de arena. Bueno, ante todo esto, a ver, ¿qué es lo que se tiene en agenda después de todo esto? Porque bien nos dijeron, vamos a llegar a las últimas consecuencias, pero ¿de qué manera tratar de seguir creciendo como apapando? Bueno, como asociación tenemos nuestro sueño, como siempre, tener un albergue. Como lo del albergue municipal lo vemos algo muy lejano, nosotros queremos tener nuestro propio albergue y ahí llevar nuestro animalito para rehabilitarlo. Para eso tenemos planeado hacer diferentes actividades, ¿no? Vamos a hacer una reunión con la mesa efectiva para planear en detalle esas actividades. Por en cuanto, viendo el caso de COVID ahorita, viendo que las autoridades han hecho un total de casos, los animales de la calle no le dan importancia. Nosotros como asociación planeamos desde el próximo mes formar brigadas móviles. Como no tenemos más condiciones a tener los animales en nuestras calles, que estamos al límite, digamos, nosotros vamos a reunir recursos, vamos a llevarle alimento, atención veterinaria, remedio, y vamos a tratar a los animales en la calle. Porque algo tiene que hacerse, alguien tiene que hacer algo. Nosotros somos voluntarios, sacamos dinero en nuestro bolsillo para solventar esta actividad y vamos por el amor que tenemos a los animales, vamos a seguir haciéndolo. Fernanda, ¿cuál es el mensaje que nos dejarías en este momento? Para cerrar. Que tengamos un poquito más de corazón, que apoyemos, que si miramos un animalito en la calle, que lo alcemos, lo recojamos, los tengamos unos días y cuando ya los veamos estables, bien, lo devolvamos a alguien, lo pongamos en adopción, pero no los dejen ahí, no los dejen solos, no los abandonen. No seamos insensibles. No seamos insensibles, no seamos sin corazón. Sí, definitivamente. Bueno, yo les agradezco mucho y bueno, obviamente haremos seguimiento a todo esto que ustedes iniciaron, porque de verdad, yo sé que esto a muchas personas les sorprendió por esta actitud de esta persona, ¿no? Así que estaremos atentos a todo lo que ustedes saben y bueno, de más está decir que los esperamos cuando ustedes lo vean conveniente. Que tengan un bonito día. Gracias y felicitaciones por el trabajo que vienen realizando a seguir adelante. Nos vamos a la pausa, amigos. Enseguida retornamos.